el ingeniero agrónomo, sacando la producción, aquí estamos con un vídeo más del ingeniero Pedro Ortiz, vamos a mostrarle la calidad del ají híbrido cubanela que hemos venido dándole seguimiento, miren, miren el tamaño, miren, excelente, miren, miren la variedad miren el tamaño, excelente, excelente, aquí estamos sacando la producción, miren, sacando la producción, sacando la producción, vean, muy, muy hermoso, sacando la producción, aquí estamos, pero miren el papá, muy bien criado, el papá de los ajíes, el papá de los ajíes, qué bueno, qué bueno, le pedimos que se suscriban a nuestro canal, y nos estarían dando el apoyo, y nos estarían ayudando, para que otros sepan cómo cosechar, y cómo tener una buena producción, excelente, excelente, bendiciones.